¡Señoras y señores! ¡Ya arrancó el partido! ¡Ya estamos viviendo! ¡Mene! ¡Sentate Che! ¡Increíble! ¡Tan en platé! ¡Se paran! ¡No ha sido un caso! ¡Recupira el balón! ¡Salvaba en ese cierre! ¡Muy de prolijo! ¡Por parte de los dos! ¡Cuando el argumento es exclusivamente la habilidad pasa lo que nos ocurre! ¡Buscando el primero! ¡Y esto vale! ¡Y esto sirve! ¡El remate! ¡Ey! ¡Serquita, Serquita, Serquita, Serquita! ¡Serquita, Serquita! ¡Serquita, Serquita, Serquita! ¡Sevita, Serquita, Serquita! ¡Este quiere pero no puede! ¡Sevita, Serquita, 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 Serquita! ¡Esto vale! ¡Y esto sirve! ¡Song 15 para que termine este primer tiempo y esto vale y esto sirve no abrí hermano, abrí hermano, todo por adentro, todo por adentro se calentó, parece que sí se viene por la derecha el jugador de Serafana, sí allí viene el centro muy bien en el cruce cabezazo se abre sobre el sector izquierdo y esto vale y esto sirve se viene por la derecha el jugador allí el remate golazo GOOOOOO y ahora le pone una pica importante de interrogante a este partido señoras y señores, se baja el telón de este primer acto salta, tiro libre salvaba en ese cierre salta, tiro libre salvaba en ese cierre salen jugando uy que fuerte que le entró ahí está, ahí está el golpe ahí está el golpe y atento sale el arquero y esto vale sueña con el empate tiro de esquina para mí sí para usted doctor también atención falta querido tiro muy bien mira lo que ganó como falta tiro libre el remate dejatelo ahí es para llorar no eligió me parece la mejor de las opciones porque está buscando el arco y tenía dos compañeros de derecha e izquierda que estaban mejores era una opción más factible para poder llegar al gol llegando a los 30 minutos del segundo tiempo presiona, gana, marca con garra con tesón se venía por el sector derecho salvaba en ese cierre el arquero con que seguridad con seguro podría decir en esta altura sí es el jugador más regular no ha tenido no ha tenido fallas cuando lo buscaron de alto respondió siempre y en las últimas pelotas estuvo impecable tratando de asegurar la pelota la desesperación de un técnico que ve perdiendo a su equipo el equipo juega de esa manera desesperadamente de regale allí atento estaba en el despeje hay jugadores que no pueden levantar la gamba señoras y señores quiere más espera el centro comienza a inclinar la cancha terminó, terminó, terminó terminó